La suecas somos Federico Sánchez, Javier Macías, Gustavo Barchini Gonzalo, Fernando Tadeo Córdoba, Mauro Contreras, Adrián Díaz Enrico y Sebastián Coco Zabaté. He dicho... ¿Por qué se llama Coco? Pero el es Lenar, el Otostrip... ¿Qué? ¿Lo he dicho? Porque así me ha salido, boludo. Porque la sueca es un hombre que lo venimos pensando hace muchos años, la verdad que es un hombre mítico, ¿me entendés? ¿Ha visto las mujeres esas con casquitos, con cuernos, con esos bikinis de metal? Hay opiniones encontradas sobre el nombre de la sueca. Hay algunos que dicen que viene de una transformación fonética, de un ex nombre de una banda, y de alguna manera él opina una cosa, el otro otra cosa, y cada uno tiene su idea particular que no es muy definida ni siquiera de lo que sería la sueca. Pero en final, de alguna manera aporta al misticismo del nombre, porque la gente se pregunta justamente, ¿por qué? No tiene nada que ver con la música, con nosotros... Muchísimas gracias. Bajo el seudónimo de La Última Seca Y bueno, después se agregaron Los que vos ves acá, Adrián Coco, Mauro Y bueno, como fue una transformación De una banda a otra, también nació La Sueca Una banda de transformistas Una banda de transformers A alguno le queda mejor y a otro no La banda está, digamos, con el nombre La Sueca Desde junio del 2013 de junio del 2008 O sea que tenemos casi dos años Seguramente el festejo de los dos años Va a ser importante Así que vayan preparándose Fue una experiencia fabulosa Lo más lindo de todo fue Que nosotros nos hemos sentido A la altura de las circunstancias Ninguno no sirve Ninguno no sirve Ninguno no sirve, habla un poco Primero, creo que deja muy sentado Que es una banda tucumana Segundo, habla de Bueno, justamente la dualidad que existe Entre la doble negación de ninguno no sirve Y el significado real que tiene la expresión tucumana Ninguno no sirve Como dijo el amigo Pablo Campos Ninguno sirve, nunca se... Si, 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 si la vamos semántica También significa que en realidad todos sirven Digo, doble negación Más por más menos y esas cosas Ninguno sirve Están diciendo que ninguno de los temas sirve No, chabón Nosotros acá le hacemos la guante A Pablo Campos Al fallecido Luis Rey Y al padre Estapalín ¿Está muerto Luis Rey? Sí, bro Uuuu Qué mar Y Leonardo Simons Uuuu ¿Por qué tiene Leonardo Simons? O sea, me se ha muerto Sándwiches de milanesa Es más llenador Aparte, una comida completa Tiene proteína, carbohidrato Y... Fibra ¿Qué he dicho? Fibra y proteína Carguradores Carguradores Ves, vas a salir de aquí A ver Me larió así Me fui de casa No aguantaba más A ver qué pasa Médico papá Se agarrando un nocho Le dije que Se come tú No quiero un café Como nada quiere que fuera Porque nunca me acuerdo Que vivo así No quiero No quiero un sorprendente Por tirarte un beso Decía a mi padre ¡Vamos ya a su madre! Comenzaste a hablar Con ese acento Circunpecto Sí Mi palabra favorita es Psiconeuroinmunoendocrinología Es una sola palabra, ojo, ¿no? Mi palabra favorita es Uripingui Mi palabra favorita es Tutuca Y el producto también es favorito Es mi poste favorito Bueno, las letras de la sueca Hablan un poco de todo Son más que nada Visiones muy particulares Nuestras de distintos temas Del amor De la amistad Siempre tratamos de De darle un giro Humonístico, digamos Como para Hacerle un guiño Al que está escuchando Al que está viendo la banda Charlamos de las cosas Más profundas, digamos Pero nunca olvidándonos De dónde venimos Y lo que somos nosotros Siempre tratando de divertirnos Aún en las circundancias Más complicadas Y más depresivas Bueno, la verdad que el espíritu suequero Comiquísimo Distendido Suave No hay complicaciones Uno viene acá Y desde que pone el pie en la puerta Del salón de ensayo Se empieza a reír Se distiende Se olvida de todo No obstante No es una joda esto De hacer música, ¿no? Porque venir tres veces a la semana Cuando uno labura Cuando uno hace cosas ¿Entendés? Es jorobado, ¿entendés? Tienes que dejar muchas cosas de lado Mi interpretación de la pregunta Del espíritu de la sueca Que forma parte De cuál es el espíritu de la sueca Yo lo siento Más allá Como diría Gonzo Hay toda una parte Del ensayo Del trabajo Que se toma muy en serio Y que se lo hace Con una responsabilidad muy grande Y un compromiso muy grande Pero el espíritu de la banda Para mí es levantarme a la mañana Y yupi Si tengo ensayo a la noche Y esperarlo al ensayo Porque es mi mejor momento del día Bueno, muchas gracias a ustedes Por venir a documentar Lo que es la sueca Gracias a la gente de la República ¡Gracias!